Muy buenos días amiguitas y amiguitos. Bienvenidos a su canal Jardín Feliz, las lindas hermosuras de México. Hoy les voy a enseñar mis tomates rojos, mi jitomate saladez, mi jitomate bola. Este es saladez, este es el bola. No crecieron mucho porque los alimenté orgánico. Les puse alimento orgánico. ¿Saben qué les puse? Nada más ceniza. Son un jitomate bola muy grande pero no crecieron. Porque nada más los alimenté una vez. Les puse a la maceta una cucharadita de ceniza. Y así logré tener mi fruto. Ya es tiempo de cosechar, miren ya está agarrando el color. Antes de que me lo coman los pájaros, las aves, voy a empezar a cosechar. Para hacerme una salsita rica con un cilantro, cilantro, chilito, cebollita, va a estar rica mi salsa. Miren qué bonitos. Cómo cuelgan. Cuando empiezan a agarrar el color así, ya hay que cortarlos para que no nos ganen las aves. Porque ya se los están comiendo también. Miren qué bonito se mira. Si tú quieres tener jitomates en tu plantita, quiero decir en tu jardín, en tu casa, en tu casita. Cuando partes en jitomate que vas a comer, sácalas las semillas, échalas a una macetita, tomas en tus plantitas, las cuidas como 3, 4 meses y ya te va a dar el fruto. Dándole riego diario, poniendo en el alimento casero, orgánico y así vas a lograr tener tus frutos, tu huerto en casa, en macetas. Yo las tengo en macetas recicladas. Las puse así para gastar menos agua. Se va directo a la tierra, rápido se seca. Y así en macetas, las pude cuidar mejor para que no se las comieran las gallinas. Pues me han dado mucho fruto. Y siguen floreciendo y con más fruto pequeño. Pues anímate a tener tu huerto en macetas recicladas así como tengo yo. Cualquier maceta o bolsa que no sea tan frágil, puedes usarla como maceta y poner tus jitomates. Los jitomates no necesitan una buena tierra. Cualquier tierra se da en arena, donde caen las semillas solitas, puede salir la planta y te da su fruto. Miren que bonitos están. Este es el saladez. El saladez le dicen a este larguito. También ya maduró, vamos a cortarlo. Si te gusta mirar mis jitomates, mi huerto en casa, dale like, manita arriba, me gusta. Y este video lo estoy haciendo especialmente para que te animes a tener tus plantitas en casa. Miren, ya tengo muchos. Aquí les muestro. Ya casi llené el traste, el recipiente. Falta cortar otro. Para completar para mi salsa. Miren que bonitos. Ya corté muchos. Y luego así también te ahorras unos pesos teniendo tú tus plantitas en casa. No sales corriendo a comprar. Puedes tener tu plantita de jitomate, de chile, cilantro, cebolla, hierbabuena. Cualquier plantita que tú necesitas diario en tu casa, puedes tenerla en macetitas. Pues Dios te bendiga, cuídate mucho y hasta pronto. Suscríbete y comparte si todavía no estás suscrito.